Y dimensionemos lo que significa este combate al robo de combustible. Estamos hablando de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, de corrupción política, de involucramiento de funcionarios públicos, de políticos y de empresarios. Este combate contra el robo de combustible apenas inicia. Por supuesto que hay muchas preguntas que hacer y muchas respuestas que los funcionarios tienen que hacer. Y por supuesto que se van a realizar esta mesa de trabajo y se va a dar una nueva fecha. Pero me parece que el debate que estamos dando, el gastar en unas hojitas que digan, den la cara con el color de los logos de nuestro partido, es innecesario porque ese no es el debate. Aquí dicen que el presidente es el que ha dividido al país. Por supuesto que no. Quienes tratan de dividir este país es quienes tratan de generar debates confrontativos. Aquí hay una lucha contra el robo de combustible, una lucha teórica. La pregunta es cómo el Poder Legislativo resuelve sus dudas y cómo acompañamos esta acción valiente y contundente del presidente de la República. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Tiene el respaldo de la gente a pesar de las complicaciones que esto implica con la distribución de la gasolina ahora a través de pipas. Hay sabotaje. Eso deberíamos estar planteando aquí en el Poder Legislativo. ¿Cómo vamos a actuar como legisladores frente al sabotaje del crimen organizado a los ductos de Pemex, que no son ductos del presidente, son ductos de la nación? Y eso tendríamos que estar preguntando. Yo concuerdo con todas y todos ustedes. Los funcionarios tienen que darnos una nueva fecha. Tenemos que realizar esta mesa de trabajo y resté preguntas. Pero yo sí pido que frente a este momento de grandes decisiones actuemos con responsabilidad, con seriedad, dejando de lado las confrontaciones partidistas y entendiendo que esta lucha no sólo va a beneficiar a unos cuantos estados. Esto se trata incluso de recuperar el Estado de Derecho en este país, que algunos de ustedes fueron cómplices de atentar contra él. Es cuanto, presidente. Gracias.